¡Hola! Soy Vic y bienvenidos a Historias de Otro Mundo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema, de un evento que para mí es, pues eso, un gran evento en la historia de la literatura, por más que nos guste o no. Estamos hablando de Brandon Sanderson, un autor que creo que ya conocemos todos, ¿no? Un autor de fantasía épica que, por una razón o por otra, se ha convertido, pues, en un ídolo de masas, ¿no? En los últimos años, en la última década, podríamos decir. Muchísima gente, tanto fan de la fantasía como no fan de la fantasía, conoce al menos a Brandon Sanderson, ha oído hablar de Brandon Sanderson o, lo más importante, le han recomendado a Brandon Sanderson, ¿no? Sobre todo por sus sagas de Mistborn, Nacidos de la Bruma o El Archivo de las Tormentas, ¿no? Aunque también tiene muchos otros libros también bastante recomendables. Pero bueno, esas son las más populares, ¿no? Pues, ¿y qué ha hecho este hombre? ¿Qué ha hecho este hombre y por qué estamos hablando aquí de un gran evento? Vale, os voy a explicar, os voy a intentar explicar de la forma más breve posible. Este hombre, hace unos días, bastantes días, porque este vídeo lo tendría que haber subido ya antes, pero no he podido, lo siento, puso un tuit, puso un tuit bastante enigmático. Un tuit que daba a entender que iba a suceder algo muy bestia con su carrera, tenía como un tono así como tristón y demás. Y estamos hablando de un hombre que escribe cuatro libros al año, que cuando lo vi yo me quedé bastante loco. Yo pensaba que escribía dos libros al año y ya me parecía muchísimo, teniendo en cuenta que escribe libros de 800, 1400 páginas. Pues no, escribe cuatro al año y de repente va y te pone un tuit así un poco tristón, ¿no? Pues mucha gente empezó a pensar, ya está, ya está, este hombre ha petado, este hombre ha petado, este hombre ya, este hombre tiene, tiene, ya está, tiene una crisis existencial totalmente lógico. Había gente lucubrando ya, diciendo, bueno, si tiene que reducirlo a un libro al año o dos, o dos, yo se lo perdono. Dos libros al año, es que te imaginas que, te imaginas ser un escritor y que bajar el ritmo fuera dos libros al año, es impresionante, es impresionante. Bueno, se estaban lucubrando ese tipo de cosas, ¿no? Estaba la gente como, uh, ¿qué estará pasando, no? Y él anunció que al día siguiente haría un vídeo, porque él tiene canal de YouTube, cosa que me gusta muchísimo, lo veo, lo veo bastante indispensable hoy en día para ser escritor y veo que muchos escritores no tienen canal de YouTube. Yo lo recomiendo bastante, desde la humildad, es decir, yo, por ejemplo, autopubliqué el libro de los ajolotes y estoy muy contento con las ventas. Os dejo aquí el vídeo y seguramente el link lo tengáis en la descripción, bastante chulo. Eh, bueno, volvemos, volvemos, dejamos el spam, por favor. Total, que iba a subir un vídeo, ¿no? Este hombre, y lo sube, y lo sube. Y él, maldito él, empieza el vídeo siguiendo la tonalidad del tuit. Empieza el vídeo diciendo que le ha afectado muchísimo la pandemia, ¿vale? Que él no, él no, no, no está exento del dolor de la pandemia y que él ha tenido que buscar una forma de sobrellevarla, ¿vale? Que es escribir más. Es escribir cuatro libros extra en dos años. Cuatro libros de más. O sea, este hombre saca dos, tres, cuatro al año más estos cuatro más. Me estoy explicando de culo. Y dice este hombre que es que, bueno, es que él antes, antes de la pandemia tenía que viajar mucho, ¿vale? Tenía que hacer muchas convenciones, muchas, lo que haga él. Y que con la pandemia se fueron todas, todas las convenciones. Y dijo, tengo tiempo extra, ¿qué hago? Voy a escribir más. Que me parece perfecto. O sea, una cosa que tengo muy clara de Brandon, que lo he estado viendo también en los vídeos que tiene... Vídeos que tiene... Vídeos que tiene... Vídeos que tiene... Uy, qué gallo. En los vídeos que tiene de un curso de escritura que hace él, os lo dejo por aquí, está bastante interesante. Él mismo lo dice. Que para él no es un trabajo. Para él, escribir tiene que ser algo que te guste. Algo que hagas porque te haga sentir bien. Y es verdad. Hay muchas veces que nos obcecamos, ¿no? Con publicar y no sé qué. No, al final, escribir tiene que ser ya un hobby tuyo que te guste. Y que te haga feliz. Ahí está la gracia. Si es algo que te hace feliz y demás. Y encima, pues, vives de ello, pues, pues, perfecto, ¿no? Impresionante. Claro, si es algo que haces ya forzado, pues, como que no, ¿no? Pues él hablaba de eso. Y dice que es por eso que escribe tanto. Y es por eso que cuando ha tenido más tiempo ha escrito más. Perfecto. ¿Qué pasa aquí? Que ya no es solo que tengamos cuatro libros más de Brandon. Si no es que los va a sacar en una campaña de Kickstarter, ¿vale? Él se puso como meta un millón de dólares para, bueno, dar ciertas recompensas. La mínima recompensa sería tener esos cuatro libros en e-book. Luego hay otra recompensa que es e-book y audiolibro. Y otra que es ya tenerlos en físico y demás. Batió todos los récords, por así decirlo. Y de lejos, de lejos recaudó ese millón. O sea, ha recaudado 20 millones. ¿Qué pasa? Él habla de que gran parte de ese extra de dinero lo va a reinvertir en la calidad de los libros y demás. Lo cual está muy bien, ¿no? Todo lo que te he dicho hasta ahora suena bien. Suena muy bien, ¿no? Obviamente no está exento de críticas. Mucha gente ha criticado a Brandon Sanderson por el simple hecho de... ¿Por qué? ¿Por qué haces una campaña de Kickstarter siendo el autor más grande de fantasía épica, un ídolo de masas y un señor que vende millones y millones de obras al año? Porque escribes mucho. ¿Ya te hace falta hacer un Kickstarter para tus libros? Es decir, yo estoy seguro de que si se los envías a Thor, a la editorial que le publica en inglés, le dices, ¡públícamelo! Te aplauden con las orejas. No tienes problemas para llevar a cabo ese libro. ¿Sabes? Esas han sido las críticas principalmente, ¿no? Ya hacía falta. En Kickstarter no era tanto para eso, ¿no? Porque si ahora nos ponemos con empresas multimillonarias, ¿no? Porque Brandon Sanderson ya es como los youtubers, ¿no? Es una empresa. Que ya facturan muchísimo y se ponen ahí para obtener más beneficio. No, no es eso. El Kickstarter es para financiar proyectos que no pueden financiarse. Entonces hay mucha gente que ha criticado eso. ¿Cuál es mi opinión? Si te interesa. Yo es que he hecho este vídeo también para dar un poco de mi opinión. Mi opinión es que no me parece tan mal. No me parece tan mal. Me parece un proyecto interesante. El tema de Kickstarter, pues, es una aventura, ¿no? Es una prueba. Y es una forma de hacerlo a su estilo, ¿no? De decir, vale, ahora el dinero lo gestiono yo, no lo gestiono a la editorial. Y voy a contratar a la gente que yo quiera, a los artistas que yo quiera y demás. Lo veo hasta interesante. Pero entiendo, por otro lado, las críticas. Es decir, no por que no me parezca mal a mí, no puedo entender que a otra gente sí se lo parezca. Y es verdad, es verdad. Porque, bueno, es que de verdad no creo que hubiera problemas para hacerlo de otra manera, ¿no? Pero como cosa diferente, como solución diferente, como aire fresco en la literatura, pues sí que viene bien, la verdad. Creo que Brandon muchas veces está probando cosas muy nuevas. Cosas que muchos escritores tienen miedo a meterse en ellos. Creo que Brandon ya empezó muy bien, ¿no? Porque cuando empezó a escribir era alguien que conocía de cómics, conocía de rol, conocía de anime incluso. Conocía de muchas cosas muy diferentes. Entonces, creo que Brandon siempre ha sido una persona que no ha tenido miedo a probar cosas nuevas. Se ve también en lo de YouTube, se ve en un podcast que creo que tiene, se ve en muchas cosas, ¿no? Y creo que este es como el siguiente paso, ¿no? Que quiso dar. Si estoy de acuerdo o no, bueno, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Me parece interesante al menos, y es un proyecto que voy a seguir porque quiero ver cómo evoluciona. Por ahora ya he anunciado el título de dos de esos cuatro libros secretos. El primero de ellos es Tres del Mar Esmeralda. Tres como nombre, tres con dos S, ¿vale? Lo he traducido aquí, lo tengo aquí en el móvil, lo estoy mirando. Y el segundo, que tiene un nombre bastante más complicado, es la guía del brujo frugal para sobrevivir a la Inglaterra medieval. Y encima ha rimado. Qué maravilla. Por lo que él ha explicado, todos los libros excepto uno pertenecerán al Cosmier, al universo este que ha creado Brandon, y otro no. Otro será otra cosa. Bueno, veremos qué tal, la verdad. A mí, más que nada, me interesaría ahora saber vuestra opinión, saber tu opinión, tú, personita que me estás viendo, dime tu opinión. ¿Por qué? Pues porque el vídeo ya ha terminado. Y ya está. Pues el vídeo habría terminado aquí, así que solo toca recordar, pues lo que toca recordar, lo que es menestercer, recordar, me, 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 me he tropezado muy fuerte. Que si dejas un like me estás demostrando que este vídeo te ha gustado, cosa que me interesa, me parece muy bonito. Abajo tienes el botón de suscribirte, por si quieres, por eso, suscribirte, es muy sencillo, es muy bonito el botón y ayuda muchísimo al canal. Abajo tenéis mis redes sociales, por si quieres... Socializar. Y solo quedaría esperar el siguiente vídeo, que espero que sea la siguiente semana. Estoy, me cuesta muchísimo llevar el canal con el trabajo, ahora mismo estoy muy a tope de trabajo, pero tengo vídeos preparados. Así que probablemente sí, adiós. ¡Gracias!